Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Arte y Cultura en la Educación. Estamos transmitiendo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en Fraiser Bando número 135, Colonia Centro. El día de hoy vamos a hablar de un lugar muy especial que se encuentra enclavado en una de las zonas más tradicionales de esta Ciudad de México. Y para hablarnos de ello se encuentra con nosotros Ricardo, quien es el gerente de este espacio. Él nos va a explicar en qué consiste. Bienvenido a este programa, Ricardo. Hola, muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Estamos hablando de un museo, un museo que se especializa en el tequila y el mezcal. Seguramente nuestro público estará muy interesado en saber exactamente qué es este museo. Claro que sí. Primero, el Museo del Tequila y el Mezcal abrió en el año 2010 a finales, en diciembre. Casi cumplimos 12 años y fue uno de los objetivos de mejorar la visión que se tenía de la zona B del centro de la Ciudad de México. La Plaza Garibaldi ha sido conocida por décadas, tanto por el mariachi como por la diversión pura. Este museo es en lo que se enfoca, que la gente conozca un poco qué hay detrás de las bebidas tradicionales mexicanas, cómo es que los usos y costumbres del mexicano pueden verse reflejados también en la bebida. Y además buscamos hablar un poco sobre algo que el título no nos lo da, pero es fundamental al visitar la Plaza Garibaldi, que es la historia del mariachi y sus representantes más importantes. ¿Cómo comenzamos? Pues hablamos del agave. El agave es la base de todo esto, una planta que hemos utilizado por siglos para alimentación, para bebida, para comida, techos, etcétera. El agave en algún momento fue conocido como el árbol de las mil maravillas, justo por esa razón, porque los mexicanos la utilizábamos desde tiempos antiguos y los colonizadores se dieron cuenta de esto. A raíz del conocimiento del colonizador en la bebida y el uso y la domesticación del agave de nuestros pueblos prehispánicos, es que surge una bebida llamada mezcal, siendo tequila la versión más reconocida de estos. Y sin duda es un lugar muy interesante y sobre todo porque a nivel internacional México es reconocido por ser uno de los pocos países o no sé sea el único que produce este tipo de bebida. Así que pues además se han vuelto populares en la población mexicana. Dentro de este espacio museístico, cuéntanos qué colecciones son las que nuestros televidentes van a encontrar en este museo. La colección con la cual encontramos son 700 botellas. Lo bonito de estas 700 botellas es que cuentan muchas historias. Son tequilas y mezcales de diferentes regiones del país porque la gente suele pensar que para llamarse tequila sólo puede venir del pequeño pueblo y en realidad puede venir de varias localidades, siendo las jaliscienses las más famosas, pero tenemos tequilas del estado de Guanajuato, de Tamaulipas y del estado de Michoacán, que también forman parte de una denominación de origen. Y de mezcales, obviamente contamos con muchos mezcales del estado de Oaxaca y algunos de las zonas menos conocidas, como el estado de Guerrero, el estado de Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, etcétera. Contamos con 13 estados productores de mezcal que valen mucho la pena y además de eso, las botellas cuentan ciertas historias alrededor de la zona. La que tal vez nosotros apreciamos más y es nuestro cáliz, por nombrarla así, entre los museos del tequila, porque hay cinco en todo el país, es una dedicada a Mario Moreno Cantinflas, debido a que Mario Moreno comenzó su carrera en la zona de Garibaldi. Qué interesante, pues estamos descubriendo un espacio más que podemos visitar este fin de semana y además es una oportunidad también para que nuestros maestros puedan quizá tomar alguna estrategia de enseñanza a partir de lo que contiene este museo, quizá de la parte geográfica, quizá de la parte biológica, pues ahí está la invitación para que vayan. Ya nos hablaste un poco de las colecciones que hay, que son cosas que permanecen y que están constantemente en exhibición, ¿verdad? Exacto. Pero nos gustaría saber también si hay algunas exposiciones temporales y que puedan ser visitados en este momento por nuestro público. Actualmente contamos con una exposición hasta finales de agosto dedicada a la reforestación de agaves. Justo lo que comentábamos, hablando de los contenidos, es fundamental entender la materia prima y el cuidado que debe existir de esta, el cuidado del murciélago, que es la base de la germinación de varias plantas, siendo el agave la más reconocida, el cuidado de los suelos, el trabajo sustentable de los campesinos, porque algo que hace muy bonita a nuestra bebida comparada con otras a nivel mundial es que viene de la mano de los campesinos en su mayoría, que necesitan cierta justicia social y que por medio de la bebida ellos pueden trabajar con ella y pueden mostrar sus usos y costumbres. Dentro de nuestra exposición también encontrarán un poco del cuidado que se puede hacer de los llamados desperdicios de la bebida, que son las fibras de agave, los restos de los vinos que actualmente se utilizan como ladrillos, se utilizan como pegamento para utilizarlo en diferentes prácticas o hasta como papel. Después de agosto tendremos una exposición dedicada a los 101 o 111 años de la plaza Garibaldi, históricamente es muy discutido saber cuándo se comenzó a nombrar así, ya que hay documentos que la llaman así desde hace 111 años y hay documentos y el oficial es desde hace 101. Hablaremos un poco de la gente que hay detrás de esta plaza, los lugares que la hacen tradicional y los símbolos de la música mariachi. Algo que hace muy bonita a nuestros recorridos es que no solo estamos en museo, sino que si alguien nos visita y se acompaña de uno de nuestros guías, también salimos a la plaza a conocer un poco de la historia de la llamada Lagunilla. Y pues para aquellos que quisieran ir, ¿qué día está abierto el museo? El museo abre todos los días, a diferencia de muchos que los lunes no suelen estar abiertos, nosotros abrimos de lunes a domingo, de 11 de la mañana y nuestro cierre es muy particular comparado con todos los museos de la ciudad, porque cerramos a las 10 de la noche, debido a que es un lugar en el que la gente llega en la tarde-noche, de domingo a jueves. Los viernes y sábado todavía cerramos un poquito más tarde, cerramos a las 11.30 de la noche y recordarles que los jovencitos entran de manera gratuita, entonces siempre y cuando vayan acompañados de un adulto, que esto es sumamente importante porque pueden conocer de la música, de los usos y costumbres del agave y además de los procesos de condensación y evaporación que vienen junto con la destilación. Esa información de que abren hasta tarde, porque mucha gente a lo mejor puede salir de trabajar y darse una vuelta por el museo. Fíjate que dentro de la población en algún momento dejó de asistir a este espacio que rodea lo que es la Plaza Garibaldi, porque a veces consideraban que la situación era un poco insegura. Recientemente creo que hubo un cambio, una remodelación en la plaza, creo que el museo participó y esto lo digo porque para que se animen a ir a este espacio, ya las cosas han cambiado. Exactamente, justo parte del proyecto por el cual se creó el museo es que los visitantes se sientan seguros al encontrar Garibaldi, que comprendas que su pasado fue la diversión y que también lo puede ser de manera familiar, además del museo van a encontrar restaurantes típicos alrededor de la zona, monumentos muy bonitos dedicados a los ídolos del género mariachi y claro, a los reyes de esa plaza, que son los músicos urbanos. Algo siempre muy bonito para el mexicano va a ser una buena serenata y qué mejor hacerlo con los músicos que llevan alrededor de 100 años dentro de esa plaza. Normalmente los visitantes extranjeros, que a veces pueden ser europeos o del norte del continente, también tienden a visitar estos espacios. Y uno de los lugares que les recomienda para que el turismo asista es Garibaldi. En cuestión de visitantes, ¿de dónde es donde más han visitado este museo? Porque ustedes llevan un registro preciso de todo eso, ¿no? Sí, es extraño, pero dejando a los nacionales como fuera del número, el mayor número de visitantes, y va a sonar muy extraño, son colombianos. El país colombiano abraza mucho la cultura mexicana, la considera casi su identidad en la música y por esa razón nos visitan muchísimo. El segundo vamos a encontrar obviamente al norte de América y vamos a encontrar algunos países europeos, ya que la bebida ha creado un alcance tan grande que tenemos grupos hasta asiáticos, que actualmente hay restaurantes muy reconocidos en zonas como Japón, Corea, que se dedican al tequila y al mezcal, que lo respetan y que lo aprecian considerándolo una de esas bebidas gourmet que toda persona que consume debe conocer. Sí, sin duda, son artículos de exportación hacia muchos países del mundo, ¿no? Sí. Ahí está la invitación para que asistan y conozcan un nuevo espacio museístico en esta Ciudad de México y que está además dentro de una zona que a partir de que puedan visitar el museo, pues hay muchos otros lugares, como lo mencionó aquí nuestro amigo, que pueden visitar. Ricardo, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí y la difusión de este espacio creo que es muy importante y ojalá y esperemos que muchos se animen a visitar este espacio. Agradecemos infinitamente al Director General de Educación Secundaria y Técnica, el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, por las facilidades para la elaboración de este programa y que sin duda será de mucho provecho para aquellos que nos visiten. Muchas gracias, Ricardo. Pues estamos aquí las veces que gustas venir a proponer o a difundir algunas otras actividades que haga el museo. Pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que es un programa magnífico y nos alegra mucho formar parte de este espacio. Se despide de ustedes José Luis Pérez Herrera. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Chau. Chau.